¡Aplausos! ¡Aplausos! Que para nosotros no está en condición física o en fase de rehabilitación. Esto no es lógico para nosotros y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA, claro. Eso nos ha pasado a nosotros, a los madridistas, nos lleva pasando desde ni se sabe. Cuando jugadores del estilo de Hazard, del estilo de Modric o del estilo de Kroos que se tuvo que volver en el último momento, los hemos visto, como han despegado precisamente con destino a sus países, a sus selecciones para luego llegar allí y tener que darse la vuelta o incluso peor, quedarse a jugar y luego además volver lesionados. Eso lo sufre el Real Madrid desde hace muchos años y no es justo, no es normal. En este sentido, claro, le tengo que dar la razón como también tengo que decir que nosotros, yo personalmente, me quejo muchísimo del tema del calendario porque no es normal. Este tipo de situaciones no son normales porque es que incluso ya jugadores que van o que tú sabes que están rehabilitándose, recuperándose o lesionados, resulta que son convocados y dices, pero bueno, nosotros le pagamos, ellos se revientan por allí y luego tú te quedas con el jugador moribundo, hecho polvo, que no te vale para nada. ¿Esto qué es? Pues es una vergüenza, evidentemente, pero bueno, se ve que a, no sé, la FIFA tiene que tener también mucho poder como para que nadie cambie esto. En fin, veremos a ver cómo se soluciona, pero esto evidentemente a los clubes no gusta nada.